Hola, buenos días, señor López Istúriz. Queríamos hablar de un tema de Aiple en Actualidad, que es Cataluña. Y la pregunta es, ¿cómo se está viendo desde Europa el conflicto catalán? Pues con enorme preocupación. Las imágenes recibidas, lógicamente el domingo, pero no solo eso, sino el ataque a la democracia, en estos momentos a la Constitución y a las leyes en España, es una cuestión que preocupa enormemente, porque puede tener un efecto dominó en el resto de países europeos. Recordemos que problemas regionalistas tienen en Italia, con la Padania, en Francia, con Córcega o Bretaña, mismo en países como ya de la órbita de Europa del Este, como Rumanía, con Transilvania. Es decir, lógicamente son poco amigos, sino diametralmente opuestos a cualquier tipo de acción que pueda favorecer una secesión en Europa, porque eso les da mucho miedo, significaría indudablemente el final del proyecto europeo. ¿Qué dicen sobre el tema de los líderes europeos? Ayer, por ejemplo, tuvo lugar la retransmisión del discurso del presidente de la Generalitat, Cáles Puigdemont, y por ejemplo se observó que por primera vez la bandera europea no figuraba detrás, solo figuraba la bandera catalana. Eso ya da dice mucho de que realmente se sienten aislados, y que los líderes europeos han demostrado en numerosísimas ocasiones el apoyo, no solo al gobierno español o a Mariano Rajoy, sino a todo el pueblo español en ese deseo de unidad y de vivir en paz y tranquilidad. Es decir, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, Emmanuel Macron, Angela Merkel, todos han hecho declaraciones en este sentido. Creo que hoy más que nunca la soledad es a todos ellos con España y con la Unidad de España, está muy clara. ¿Va a haber una intervención de mediación por parte de la Unión Europea? No debería haberla, y así lo ha dicho la Comisión Europea. Su vicepresidente, Franz Timmermans, holandés, poco sospechoso, dijo ayer que claramente no hay mediación, no ejerce esa función. Y además, nuestro país no es una república bananera, no necesita cascos azules. Esto no es un conflicto entre dos gobiernos o dos estados, es un problema simplemente español que se tiene que arreglar en nuestro país y que el diálogo, si se produce con autoridades legítimas en Cataluña, tiene que ser, desde luego, un diálogo que se dé bajo el imperio de la ley, de la Constitución, y que claramente dé tranquilidad a todos los ciudadanos españoles. Y para concluir, ¿la imagen de España ha quedado en entredicho? Sin duda, una de las cosas que más preocupación son todos estos años que hemos estado construyendo, ayudando a que la imagen de España, recuerdo particularmente los muy dolorosos momentos donde este Parlamento, compañeros míos, eurodiputados, explicando a los diputados de otros países lo que era el fenómeno de ETA, el terrorismo. Yo pensaba, desgraciadamente, que esto había cambiado, que la imagen de España, ahora una imagen de un país dinámico, abierto, respetuoso de las leyes, pero la imagen que está dando Puigdemont, Junqueras, y todos estos que están saliéndose de la ley, que están cometiendo esas tropelías, da una imagen tan negativa de Cataluña, de España, que entiendo que haya que actuar. Saludo especialmente las palabras de su majestad el rey el miércoles. Creo que fue fundamental para que el mundo entero y Europa sepan que nuestro rey y todos los españoles de bien estamos, desde luego, por el respeto a esa constitución que nos dimos en el año 78. Hay algunos que, por conseguir el poder en mi país, están siempre obsesionados con desenterrar a Franco. El fascismo, hoy en día, yo sé de qué lado está. El fascismo está de aquellos que no cumplen con las leyes y aquellos que quieren romperlas y romper mi país. Muchas actitudes, en este sentido, de tipo fascista, han sido observadas por parte de miembros del independentismo. Va siendo hora, como estamos erradicando el populismo, el fascismo, la ultraizquierda, enemigas completamente del proyecto europeo, va siendo hora también de que en España, como en el resto de Europa, hagamos nuestra labor. ¿Hay algún líder de algún partido europeo que haya apoyado la causa catalana? No, indudablemente no, porque, lógicamente, los líderes europeos ven claramente que la unidad de España, el bienestar de los españoles, es prioritario y fundamental para la propia supervivencia de la Unión Europea. Simpatías por los secesionismos es nula en todos los gobiernos y oposiciones, que tampoco he escuchado, a lo largo y ancho de la Unión Europea. ¡Gracias!